Bueno, gracias, estamos como casi todas las noches en el Gran Café Tortón y con mucha gente hoy aquí. ¿De qué podemos hablar, Jorge Dorio? Deberíamos irnos hacia algún territorio de esos que transcurren a través de los tiempos. Sí, alguna vez en este ciclo hemos hablado del Conde de Saint-Germain y cada tanto aparecen nuevas noticias sobre este personaje. Y justamente he encontrado una nota bastante interesante y algunos amigos esoteristas que uno tiene, esos que tiran las cartas, adivinan la suerte y venden elixires, me han venido con nuevas batidas acerca de este personaje. El Hombre Maravilla, el Conde de Saint-Germain, escrito muchísimo. Hay archivos oficiales, papeles de Estado, papeles de asuntos extranjeros en toda Europa, es decir, papeles poco serios, que contienen menciones del Conde de Saint-Germain, que desde luego, hay que apresurarse a decirlo, es un personaje poco serio, poco serio. Hay novelas inspiradas en él, en donde de Refilón se puede ver algo de su persona. Sanón y la novena de Balber-Lighton, creo que es el tipo que escribió este Los Últimos Días Pompeya, no estoy seguro. El Conde de Montecristo también, la Pimpinela Escarlata de la Baronesa Dorcí, ¿no? Bueno, el Conde de Montecristo es de Dumas, de Dumas Padre, ¿no? El Morocho. Y hay dos corrientes cuando se habla de Saint-Germain. Una, bueno, de estas sociedades secretas, sectas mazónicas, esotéricas, o cosas por el estilo, que lo aman. Y después las personas razonables como uno, no se lo toma muy en serio, y aún en su época, especialmente gente que lo envidiaba, que tenía muchos celos. Bueno, los que pertenecen a esta última clase han tratado de hundirlo. Me estoy refiriendo a sus contemporáneos que lo odiaban, algunos. Trataban de encarcelarlo, lo perseguían, lo acusaban de cosas. Pero, de cualquier manera, todo esfuerzo por investigar algo sobre la vida de él fue absolutamente infructuoso. Jamás se supo de dónde sacaba la guita, porque no usaba bancos ni banqueros. Los intentos por encarcelarlo fracasaron siempre, porque el Conde se las ingeniaba para desaparecer misteriosamente. Llegado el momento, se escurría y después aparecía en otro país cualquiera. Y la historia repite que nació un 26 de mayo de 1696. Y era hijo del último soberano de Transilvania, Ferenc II Racocci. En Transilvania hemos tenido algunos amigos de este programa, por ejemplo, Blat Tepes. Blat Tepes, el palador. No se sabe mucho de la juventud de este muchacho, San Germán. Parece que, temiendo por su vida, en virtud de unas conspiraciones, el papá lo envió a Florencia, a casa de unos nobles amigos. Después murió el papá, Ferenc II. Esto fue en 1735, cuando el Conde tenía ya sus 39 años. Y un año después se muere oficialmente el Conde San Germán. Pero, ahí empieza lo interesante del Conde San Germán. Después de muerto. O después de su muerte oficial. Un año después se lo ve en Escocia. Y si usted no es el finado de San Germán. Osiris San Germán. Sí, Osiris San Germán. Lo mandan, no, va él mismo a estudiar alquimia, Alemania y Austria. Sigue sin saberse mucho de él. Sigue sin saberse mucho. Tuvo muchos nombres en aquella época. El Marqués de Monferrat. El Conde de Belamarque. El Caballero Schoening. El Caballero Weldon. Messier de Surmón. El Conde Soltikov. Pero, recién en 1758. Establece contacto con el Mariscal Belisle. Y este muchacho le presenta a Madame de Pompadour. Que no era otra que el amante del rey. Y también le presenta al rey. Bueno, estamos en 1758. Tenía 62 años. Pero si ha de creerse a los sus amigos, representaba a 30. ¿Le cuento? Sin contar esto, este, que había pasado por una muerte. Cosa que a la gente suele desfigurar bastante. Morirse es... No sienta bien. No, no hace bien. No hace nada bien. Era delgado, de mediana estatura. Manos delicadas, pies pequeños. Cabello oscuro. Dicen ojos como no se habían visto. Pero esto no nos dice nada. Parece que tenía plata. Dos valets de pies. Y cuatro lacayos con uniforme. Uniforme color tabaco con galones de oro. Tenía joyas, diamantes. Poseía un ópalo monstruoso. Y tenía un zafiro blanco del tamaño de un huevo. Caramba. Así que... ¿Qué es eso? Ya lo ve. Ya lo ve. Un zafiro blanco. No, no le decía ese. Nadie pudo jactarse de ser recibido jamás en casa de Conde Senza. Nadie pudo jactarse de haberlo visto comer o beber. A pesar de que asistía a fiestas, ni morfaba ni escabeaba. Daba la impresión de haber viajado mucho. Era músico. Era compositor. Pianista, violinista. Cantante, barítono. Pintaba y esculpía. Un líquido especial lo había mantenido vivo durante mil años, se decía. Se conoce actualmente un área compuesta por él. La pérfida inconstancia. La inconstancia de Lusa. Admitía haber ocupado a lo largo de la historia unos 40 cuerpos. Entre los que se cuentan los de San José. No, otro que el esposo de la Virgen María. Cristóbal Colón. Roger Bacon. El primero, el del siglo XIII. Después Francis Bacon. Los dos fue él. Simón Bolívar. Era sonso para elegir cuerpos. Sí. Etcétera. Nunca fue mujer. Y nunca se casó. Por eso se mantenía tan joven. Lo cual es un error. Porque aquí hay una serie de personajes muy casados. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Bueno. Parece que tenía una prodigiosa memoria. Con solo pegar una ojeada a un libro podía repetirlo de memoria. Hablaba sin acento alguno. El inglés, el italiano, el portugués, el español, el francés, el griego, el latín, el árabe, el chino, el hebreo, el caldeo, el sirio, el sáncrito. Leía el cuneiforme. Babilonia, ¿no? Y los jeroglíficos egipcios. Lo cual era una hazaña poco común. Si se tiene en cuenta que todavía no han sido descifrados. Pre-napoleónico esto. Pero esto no debe llamarnos a sorpresa. Está nuestro amigo, el amigo de este programa. ¿Cómo se llamaba este? Kirchner. Atanasius Kirchner. Atanasius Kirchner, el jesuita. Que escribió un libro de dos mil páginas acerca de lo jeroglífico. Sin pegar ni una. Era ambidextro. Escribía con las dos manos. Pero además podía hacerlo al mismo tiempo. Podía escribir un soneto con la derecha. Y una carta comercial con la izquierda. No sé qué es lo que ganaba con esto. Pero que lo hacía, lo hacía. Seguramente levantarse minas. A mí me gustaría poder escribir un soneto con la derecha. Y una carta comercial con la izquierda para levantarme minas. ¿Para qué otra cosa sirve? Claro. Usted, por ejemplo, va a cualquier bolichón de estos medio tan finfleros, ¿no? Sí. Va y se sienta en una mesa donde lo vean todo. Y agarra dos papeles y dos biromes. Sí. Y empieza a escribir con la derecha un soneto. Primero se tensa las manos así. Y la mira, lo entra a la mirada y dice, ¿qué está haciendo? Ya lo ve, dice. Escribiendo una carta con... Y así. Con la izquierda. Y la mina dice, un momento. Epa. ¿Qué le parece si nos entreveramos? ¿Se hace esto con la lapicera? Bueno, espere que voy a seguir escribiendo el soneto solo. Dicen que a veces entraba en un trance profundo y se quedaba rígido como muerto. ¿Cómo? Sí. Pero durante mucho tiempo. Y esto le sucedía a veces en casa ajena. Qué feo, ¿no? No lo podían echar. No, claro. El rey lo guardaba. Claro. O le colgaban cosas encima. Sí. Fue perchero de muchos nobles franceses. Dicen que podía entrar a las habitaciones sin abrir la puerta. Quiero decir que atravesaba las paredes. Un historiador vienés relata que un día estaba con Saint Germain conversando y de golpe el tipo se puso así, quedó duro. Y así durante un buen rato. Al rato se reanimó y le dijo, mire, me voy. Me necesitan en Constantinopla y luego en Inglaterra. Prepararé dos inventos. Uno de estos dos inventos era el tren. Bueno, esto es mentira. Sí. Esto es mentira. ¿Cómo le voy a decir el tren? ¿Me entiende? Antes de inventarse el tren, no se decía el tren. Si no hay nombre, si no está la cosa primero, ¿no? Pero claro. La gente, este historiador, o aquel que glosa a este historiador, que seguramente miente, ha creído que la palabra tren existía mucho antes que una locomotora con vagones. Y que ese concepto ya lo tenían los romanos, solo que no sabían hacerlo. Bueno, no era así. No, poco serio. Sí. Relataba su amistad con Cleopatra, con Jesucristo, con la reina de Saba, con Santa Isabel, con la gente de la corte de los Balois. Estaba con Luis XIV, con Francisco I, imitaba a Francisco I. Lo que es una tarea perfectamente inútil, porque imitar a alguien tiene gracia si es que la persona que nos oye la imitación ha escuchado a quien nosotros imitamos. Sí. Es decir, tiene gracia escuchar a Rolón, como imita a Sandro, porque todos sabemos, o hemos oído a Sandro. Claro. Pero, suponga que yo imitara a Márquez. A un celador de Ibañez. El celador de la Avellaneda. Pero esto tiene gracia porque todos nosotros hemos oído a Márquez, el celador de la Avellaneda. O sea, ¿quién no ha estudiado en el colegio de Nicolás Avellaneda? Por ejemplo. Por eso tiene gracia. Si no, no tendría gracia ninguna. Y él imitaba a Francisco I. ¿Y cómo lo imitaba? Ya. Usted, Sor Sencer, me parece que está contento. Pero qué lindo hacer imitación. Qué extraordinario. Está buenísimo. Puede ser un show uno, así. Un show, imitaciones de personajes históricos. Sí, Homero, por ejemplo. Homero. Sí, dice... Ya sé, sí. De Aquiles de Peleo, canta diosa la venganza fatal. Rosados dedos de la aurora seguiría así. Sí. Y bueno. Pero, canta diosa. Mario Mactas podía ser de... Homero. Homero, no. Que canta diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. Que la oscura región, las fuertes almas envió de muchos héroes. Y la presa, sus cadáveres hizo de los perros. Algo perfectamente inútil, añadiría después, por ejemplo. Algo perfectamente inútil, por cierto. Qué lindo imitar. A ver, pídame que imite a otro. Enrique Octavo, a ver. Pero es difícil, dice. Sí. Ya dice, está menana, bolena. Parece. Preséntame la... Dice que yo estoy casado con una gallega que no vale... No vale un tarro de nada. ¿Quién otro? A ver, este... Napoleón Bonaparte. No me sale. A ver, Mariano Moreno. Es muy difícil. Hay que ser guapo, eh. Mariano Moreno es lindo. En serio. Pero eso está muy cercano. Eso está muy cerca. Eso está muy cerca. Muy cerca de la lengua. ¿Quién sabe que Napoleón es posible que se lo pueda reconstruir. Desde luego no está viva gente que lo conoció. Pero el puente entre nosotros y Napoleón se reduce a cuatro generaciones. Sí, es rastreable. Cuatro, cinco generaciones estirando las puntas de la generación. Así que cuidado. Ahí estamos muy cerca. Y ya pertenece a una época más minuciosa. Que amaba el registro. Que no lo evitaba. Ayer hablábamos de las épocas que rehuían el registro. La antigüedad clásica. En el caso de Napoleón no solo el registro histórico estricto. Sino el registro de las minucias. De los detalles. Más en nombre como él. Se sabe todo. Absolutamente todo de Napoleón. Desde sus medidas antropométricas exactas. Medía 1,68. Hasta detalles de su vida íntima. Que se han escrito pero desde Ludwig. En adelante. Pero millar de libros. Acerca de Napoleón. Casi todo es muy interesante. Bueno, pero volvamos a Saint-Germain. Imitaba. Sí, imitaba. De Ferón. Relataba, ya le digo. Todas estas amistades. Y un día se murió. Murió de nuevo. Ajá. Víctor Soiro a Van Lagarde. Sí. Esta vez en Suecia. El 27 de febrero de 1784. A sus... 90 años. Noventa y tantos años. Casi noventa. Pero no hay tumba ni lápida. Y fue visto muchas veces después. Un hombre poco serio. Era un hombre poco serio. Sí. Oiga, amigo. A mí me gustan los muertos. A mí me gustan los muertos serios. Quiero decir los que se mueren. Y ya no molestan. Se pudren. Catalina de Rusia se entrevistó con él en 1785. Todo un año después de su muerte. La princesa de Lambal. Fue visto en Roma la última vez. En 1920. Y después... No se lo volvió a ver. Hasta hoy. En que he recibido. Aquí en Radio Continental. Un mensaje del conde de San Germán. Enviándome saludos. Felicitaciones por el Martín Fierro. Felicitaciones por el Martín Fierro. Particularmente de parte de Cristóbal Colón. De Roger y Francis Bacon. De San José. Y de Simón Bolívar. Y en el mío propio. Me alegro mucho. Porque esto me asegura una cierta inmortalidad. Ser amigo de alguien que dentro de milenios me imitará. No es un mal negocio. No está mal. ¿A quién podemos dedicar esta nueva recordación? De este hombre que parece que no se decide a morir nunca. Yo creo Alejandro que en este programa que tiene como númenes ciertas personas que han luchado por causas imposibles. Una de ellas la inmortalidad. Podemos perfectamente hacer dedicando de esta charla que ha hecho usted. A esas personas que justamente descreen de esta posibilidad de la muerte sin llevarla a estos terrenos tan charros como el de que un cuerpo de pronto pase a formar parte del humus de una tierra próspera como la Argentina. Quiero decir, esas personas que de un modo u otro se niegan a esta desaparición y lo hacen, por ejemplo, a través de algún texto. O, lo que es mucho más difícil, a través de estas acciones, a través de estas reapariciones, tal como seguramente, usted lo sabe casi tan bien como yo, nuestros ancestros han hecho más de una vez reapareciendo de las maneras diversas que pueden reaparecer las personas que supuestamente han muerto, porque la única muerte posible es la del olvido. Y olvido se llama el tango que otro de los númenes de este programa canta para San Germán y para todos los que, como él, tenemos este sueño, el único que vale la pena, el sueño de no morirse nunca. Bueno, no nos gusta que esto se convierta en un tema excluyente, usurpador, y que la gente empiece a no laburar para ver, qué sé yo, España y Corea. ¿Qué me importa a mí quién gana ese partido? Pero qué me importa, Dios, y yo lo puedo decir, porque soy un tipo futbolero y he visto fútbol todos los días, desde muy chico y he jugado al fútbol, hasta ahora. Sí, sí. Y un poco está bien, pero, y está bien que las audiciones deportivas, desde luego, se ocupen de eso y que... Ahora, que todo el mundo jeringue con esto, esto es insoportable. ¿Sabe que hasta hay colegios donde piden a los chicos que tengan televisores portátiles para llevarlo? Bueno, eso es una basura. Pero en serio, te voy a decir, bien está las audiciones deportivas, fenómeno, porque lo han hecho toda la vida y son los que saben de eso. Pero si se trata de oír hablar de este campeonato mundial a cualquiera que tenga una división de lo que fuere, y se trata de interrumpir la vida de un país, incluso en los partidos que menos importan. Está bien si vamos a la final, o qué sé yo, es un acto de alegría popular si ganamos, o de tristeza popular si perdemos, bueno, está bien. Pero está bien hasta ahí. No jorobemos con España Corea, ni con Alemania Bolivia, qué sé yo. Está bien la ceremonia inaugural, pero tampoco, pero la podemos ver a la noche. ¿Quiere que se la cuente la ceremonia inaugural? Bueno, se la cuento mañana. Sí, sí. Después de verla. Discúlpeme, pero estoy un poco de mal humor. Ah, pero es comprensible. Bueno, él. Y Bartolomé para mí es... Y vos, porque a veces va y se mete cualquiera a transmitir. Y él va a hablar ahí, sí. Viene un tipo con un micrófono y dice, voy a transmitir este partido. ¿Para no pagar la entrada? Claro, le dice, tenga mano tallador, le dice el tipo, el de la puerta. Dice que aquí, el único que puede transmitir este partido, dice Víctor Gómoda. Sí, señor. Y los echa. Incluso a Víctor Hugo, a veces no lo reconoce. Víctor Hugo, todavía no la reconoce y tampoco no lo deja. Dice... Y así. Bueno, pero mañana vamos a hacer un informe interesante. Sí, mañana vamos a hacer un informe. Bueno. Bueno, le decía... ¿Tenemos una breve tanda? Una breve tanda, sí. Porque se van a quedar ahí, Bartolomé, para dar un beso, ya que me acusaste de ser poco romántico, que la gente del programa te diga algo romántico de mi parte, me saqué un 6 en el examen. Bueno. Un último mensaje. Ahora, una breve tanda y enseguida venimos con cómo colgar un cuadro.